Os voy a contar una cosa, ¿vale? Una cosa gorda, ¿vale? Va relacionada con este área de caravanas ¡Hola! Pues eso, que el otro día estaba yo en el Roldán Que el dueño es el mismo Es el mismo de toda esta área inmensa de autocaravanas Es el dueño del Roldán Pues resulta que estaba yo por el Roldán Y no me dejé de cruzar a gente, pues eso Así, un poco mayor, ¿no? Pero extranjeros, todos súper felices Excuse me, ¿sabes dónde puedo encontrar...? Of course, I can tell you Pero bueno, es que todo el mundo súper happy, ¿no? Todos se notaba que estaban como disfrutando las vistas maravillosas Del querido mío Roldán Digo mi querido Roldán, aunque no sea mío Porque llevo aquí, pues eso, 12 años ya Sin parar de ir todos los días al Roldán Lo considero mi segunda casa Por eso lo valoro tanto, lo intento preservar Y cuando hice el vídeo de los 7 consejos medioambientales para el uso sostenible del mountain bike en el medio natural Lo hice en el Roldán Porque es el sitio, pues hay águilas Hay mucha flora, mucha fauna Que es, pues eso, que es digno de preservar Porque el paisaje es increíble Por mucho que la gente diga que Que no cuido mi zona de entrenamiento Ya que me bajo hasta Hasta la isla de la Torrosa Pero desde luego que no son las bicis las que lo sean Bueno, me estoy enrollando Lo que os quiero contar Es que ese área de autocaravanas Aquí, cerca de Cartagena Vale, sí, está muy bien Pero el terreno que tiene Es más limitado que el mío Y el mío resulta que está allanado ya O sea, es un terreno de cultivo de algarrobos Y hay 1, 2, 3, pues 5 algarrobos En mis... Bueno, habrá más, ¿no? Hay 20 algarrobos así En mis 32.500 metros de terreno Así que Aprovechando que hay mis arquitectos Es por ahora Aún lleva al pan florín 20 segundos, 20 segundos Vamos Viene para acá Viene para acá 20 años ¿Qué pones tú? Ya que soy de los teclados Hola Pues... Os cuento, ¿vale? Que me voy ya para acá para el campo En mi terreno de 32.500 metros cuadrados Que es una burrada Vale, está al lado de la carretera La carretera que va a la Zodía Pero Si te adentras En la carreterita Que es la Eurovelo 8 Hola Si te adentras en la Eurovelo 8 Te das cuenta que es un rinconcito Que es como una Una pequeña depresión Como un pequeño valle, ¿no? Donde Mis cultivos son increíbles Y sientes que estás como protegido Entre montañas Porque hay varias montañitas, ¿no? Que rodean mi terreno Y tiene vistas preciosas A la muela Mi terreno está por aquí Está justo a mitad de camino Entre Cartagena El Portus Y la Zodía Está en un enclave Mágico Y son La casa Que tiene 470 metros cuadrados Y 32.500 metros De terreno alrededor Perfectamente labrado Y allanado O sea, es Que están llano Pues Aprovechando que mis arquitectos Todavía no han terminado el proyecto Ya se ha dicho Que incluyan exactamente lo mismo Que aquel Que solicitemos Formalmente De forma totalmente Ecológica Con todos los permisos de medio ambiente Que haga falta Y con todo el tiempo Del mundo Que se necesite Para Para hacer el proyecto De un parking de autocaravanas Además de albergue ¿No? Pero es que Ese va a ser mi punto Mágico Donde Van a partir Mis rutas guiadas En mountain bike Con su respectivo Vídeo precioso Porque eso es lo que mejor se me da a mí Hacer un vídeo precioso De la ruta De la salida De los amigos De las risas De todo ¿No? Llevaré a la gente A excursión por Cartagena No solo para los montes Sino también No solo para los montes Sino también para Pues yo que sé Para todo el casco histórico Tener en cuenta Que soy profesora Tengo formación Soy ingeniera Sé de muchas cosas Por ejemplo Si me voy para todo el territorio minero Pues puedo contar Un montón de historietas Chulísimas Que eran lo que yo Hacía Cuando era guía turístico De mountain bike Para Digging la manga Así que Voy a hacer una Pagina web Donde primero esté mi biografía Mis vídeos de YouTube Bonitos Preciosos Donde anuncie mi Mi albergue Chiquitín Con el Bueno Chiquitín Que son 500 metros casi Mi albergue Con piscina Con barbacoa Maravilloso Con cine de verano Que voy a poner En el patio interior Tengo un pedazo de cine Donde voy a poner Una terraza preciosa Para poderte tomar La cervecita Con frutos secos Mientras ves una película Todo eso con permisos Todo legal Si es que yo no tengo prisa Está claro Que todo lo bueno Que me ha pasado Lo quiero compartir Y claro Hacer que sea Mi modo de vida No solo va a ser También exposición de arte Del padre de mi hija Y de mi hija No solo va a ser El centro de tatuajes De mi hija Porque mi hija Va a ser tatuadora No Va a ser Todo O sea Mi futuro Y el de mi familia Vamos a hacer ahí Todos juntos Un sitio Donde podamos estar Pero bien a gustito Con gallinas Y gatos Y alguna cabra Y algún caballo Que Que Viejito Que queramos adoptar Para cuidarlo Simplemente Por el gusto De que viva feliz Un burro O algo ¿No? Y ese es mi Es mi futuro Sin prisa ¿Por qué? Porque por el camino Hay que disfrutar Por el camino Hay que estar tranquilo Este año 2024 Mi único propósito Es disfrutarlo ¿Por qué? Porque mis arquitectos Como todavía no han terminado El proyecto De la casita Pues todavía queda Primero que lo terminen Luego que lo presenten A Medio Ambiente Y luego que Medio Ambiente Me den los permisos Que ya me ha adelantado El chico de Medio Ambiente De Murcia El encargado De supervisar los proyectos Que va a tardar Así como un año En aceptar el proyecto Dice No me metas prisa Y digo yo Tranquilo No te meto prisa Porque yo tengo Porque yo tengo mucho Mucho que ahorrar Mucho que ahorrar Así que Si es que Los meses van pasando Y yo quiero dar Clases particulares Así que también Desde aquí Hago un pedazo De llamamiento Para Un grupito Que quiera venir Conmigo A dar clases particulares De matemáticas De segundo de bachillerato De ciencias Para selectividad Porque me muero De ganas Tengo un mono De matemáticas Que No os lo podéis Ni imaginar El mono que tengo yo De De dar clases De matemáticas Y es que todo Todo lo que he hecho Todo lo que hago Todo viene del amor Todo lo que esté hecho Con amor y cariño No puede estar mal hecho Mirad Mi casa está A ver si la veo Está A ver Ahí está La carretera de canteras Efectivamente Se ve desde aquí A ver A ver A ver A ver Dejadme que amplíe A ver Pues mira Está Justo detrás De este monte Justo detrás Esa es La carretera De canteras ¿La veis? La carretera De canteras Pues a ver Justo es la siguiente Mira ¿Veis ese coche? Ese coche Ese coche Ahora estará pasando Por mi casa Esa vibración Que veis Es el calor Hace un calor hoy Que te torras Es un mudamberro también Pero es que yo me niego Me niego A ser seria Yo Mira El otro día Me pilla Un policía local Con mi amiga Mar Mi señora Amiga Mar Profesora de universidad Nos pilla probando El patinete Las dos juntas Que es súper peligroso Y nos pilla probándolo Sabéis que eso Que habéis hecho Está prohibido Yo sí, sí Solo estábamos probando Y me dice Cecilio Hombre Tú tienes que dar ejemplo Y yo Yo no soy buen ejemplo De nada Si soy lo peor Soy lo peor Le digo Al policía local Es que soy sincera O sea Es que no puedo evitar Decir que yo No soy ni buena imagen Ni buen ejemplo De nada ¿Por qué? Porque hago lo que me da la gana Siempre y cuando No hagas daño a los demás Lógicamente Ni hagas cosas ilegales Ni prohibidas Lo que pasa es que Yo quiero ser libre O sea Yo soy buena Soy sensible Soy generosa Pero que nadie me toque los cojones No quiero Que no quiero que nadie me controle No quiero que nadie me frene ¿Por qué? Porque yo ya Con mi inteligencia Y sabiduría Ya me informo yo De cómo hacer las cosas Cumpliendo con la ley Y siendo buena Porque para mí Siempre ha sido súper importante Ser responsable Y buena Y formal Otra cosa Es que sea Una mojigata reprimida Remilgada Y con murgas Y esté de mala hostia Y amargada Como está el resto De las tías Que me critican Porque criticarme Solo es Resultado De tu pura amargura Así que Voy a hacerme mi página web Donde va a estar mi biografía Escrita como si fuera un libro Van a estar ahí Todos mis vídeos bonitos Toda la selección de vídeos De YouTube Que yo quiera Voy a poner Todos mis planes Voy a ir viendo Cómo Cómo va lo de la casita Ir informando ahí O sea Como el canal de Telegram Que tengo Pero mucho más bonito Y donde puedas Pues esto Tírate un rato En mi página web Y va a haber Un apartado más 18 Y voy a pasar De Lonely ¿Por qué? Voy a pasar de Lonely Porque hoy Me ha llegado un aviso De que me van a cerrar La cuenta de Lonely Entonces se acaba El chollo de Lonely Se acaba Se acaba Me voy a ir A otra plataforma Que se llama Loverfans Primero Y luego me voy A mi propia página web ¿Conocéis Loverfans? Loverfans Pues yo voy a Voy a empezar a trabajarlo Ahí Qué narices Es que No es justo No es justo Que me borren La página de Lonely Dicen que violo Los términos de De servicio Cuando no es así Porque yo no publicito Otras redes sociales Ahí dentro de Lonely Ni intento que Mucha gente dice ¿Aceptas pago por Paypal? No Todo por Lonely ¿Me voy a jugar yo Mi fuente de ingresos? ¿Por qué tú me mandes 30 euros por Paypal? Pues no Pues no Lo hacía todo por medio de Lonely Pero ya me están tocando otros cojones Entonces yo ¿Qué pasa? Ante la adversidad Renazco Eso es lo que me define a mí Mis ganas de estar bien O sea Eso es lo que me define a mí Y que me hago Mis ganas de estar bien Yo quiero estar bien Quiero seguir innovando Quiero seguir creciendo Quiero Por eso no quiero Ahora mismo Juntarme con nadie Que me frene O sea Eso me pone Ni una mala leche Sí Yo con mala leche Sí La mala leche la tengo Si me frenan Yo quiero seguir creciendo Quiero seguir Explorando Quiero seguir Disfrutando mi libertad Y siendo generosa Por el camino Por supuesto Ayudando a todas Las personas De mi entorno No te digo yo Que me escribe uno Por email Diciendo que le solvente Todos sus problemas económicos Porque le han estafado En criptomonedas Y ha pedido Demasiado dinero al banco Yo todo lo que he hecho Lo he hecho siempre pensando Si de la noche a la mañana Me cortan el grifo de Only Todo lo he hecho así pensando Si ahora mismo Me cortan el Only Creo que hasta me aliviaría Me sentiría libre ¿Sabes? Creo que me sentiría bien Si me lo cerraran O sea De hecho Me ha llegado esa amenaza De que me van a cerrar la cuenta Y ya Dios Es que me ha entrado energía Me han dado ganas De O sea Es que soy Es que eso es la felicidad La felicidad es Ser feliz Independientemente de las circunstancias Y ante las adversidades Ver oportunidades Y las ganas de estar bien Y la energía Eso es lo que me define a mí Por eso estoy tan guay Por eso soy así Por eso tengo tanto éxito Éxito, ¿no? Por eso tanta gente me busca Porque es un ejemplo De superación De superación Y luchar por lo que quieres Y trabajar por tus sueños Y por supuesto Hacerlo todo con amor Y con cariño Y no pisando a nadie Ni metiéndose con nadie Nunca Ni aprovechándose los demás Nunca Para nada Siempre he sido sincera Y me siento muy afortunada Y agradecida Por eso Por eso quiero devolverlo Pero De nada sirve Abarcar muchísimo Es mejor Que la energía Y la atención Estén focalizadas En las personas A las que sí que puedas Tener tu Tu radio de acción ¿No? Tu influencia Bueno Voy a Voy a ir para allá Gracias por escucharme Si has llegado hasta aquí Comenta con un corazoncito Ah no, no Que no puedes Ha 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 Gracias.